Buenas señores, queridosNews ser parte de la chantera venimos en un recorpero por una недa completa asi que el dia de hoy voy a recorpear para ti y para los amantes de los fierros osea no de los fierros deLO ¡¡¡¡¡¡ANA!!!! no por lo que acaso bueno, y sin ser para los amantes de los fierros de a ver, los carros bonitos acá tenemos autos y miren ustedes estas puertas son impresionantes acá tenemos un Mustang lindo plomo hermoso con sus cuartidas verticales ahí esta se levanta bonito Tiene toda la pinta de un murciélago, mucho más que el jugador de fútbol que se llamaba el murciélago, por si acaso. Usted con este carro puede volar, sin otro, pero puede volar, puede salirte a pasear. De la naturaleza es lo que tiene que decir, mi amor, sube y se abre la vuelta para acá. Si no, ahora le haces así y lanzas, solado, y la puerta ya está arriba. Es así de fácil, y la lanzas allá después más tarde también. Bueno, aquí estamos amigos con el mejor fútbol. Ustedes pueden poner a cualquier tipo de carro deportivo, a este taxi por ejemplo también. A este forma de taxi. Elberto Rodito de Ana. Se ha inviolada, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos viendo muchos tipos de carros. Estamos viendo chicas también guapas, por supuesto. A mí no me interesa mirarlas. Y no sé por qué tú las ponchas, a mí no me interesa mirarlas. Ya, ya, ok, perfecto. Estamos viendo acá tenemos otro gol. Hay un Meche que está por ahí, que a mí me parece muy bonito ese Mercedes. Es un Mercedes bonito. ¿Qué estáis mirando? Bueno. Es un desampato. ¿Es de Michelo Valle? ¡Michel! ¿No? Es de Michelito. Es de Paraguay para París. Bueno. Estamos de bajada en la chamba. Ya ves, yo te dije, no te metas en la pista, no da plata. Usted, mi hermano, está en la calle. Vamos a poner, que lo que me interesa la atención. Es un cañón. No te metes un cañón. Es un cañón. No te metes un cañón. No te metes un cañón. Ahorita, 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 el baile, un baile, un baile. Ya lo está. ¡Ah! ¡Lo estaba limpiando! Bueno, señores. Me agarró, chiquita. No, no te va a hacer rocha. Mientras Michelo Valle termina de limpiar su carrito, nosotros vamos a chequear dónde es la hermosura. Chatín, usted se puede dar, si quiere, un paneo completo de un Mustang, un Mercedes, otro Mercedes. Este es un GT, este es un GT hermoso, bello, precioso, en donde usted lo puede ver, de color amarillo y todos los colores que ustedes deseen. Bueno, vamos a hacer una peloteta acá, señor Pichero. Con los asientos deportivos, ahí está. Quiero chequear dónde. Sube, se sienta, se quiera. Por ejemplo, fácil. La casa del mundo, la chica te va a quedar más. Esto es increíble. La ventaja, por ejemplo, para las personas que lo puedan obtener. Perdón, carnito, carnito. Ah, dime, dime. ¿Vos se traje el carro ahorita? Sí. Es el dueño que se ha perdido mil dólares. ¿No lo tiene? No, no. No, yo he decidido. Tú sabes que yo no he chorreo, pero ven para acá. ¿Dónde encuentras esto? Eso es lo que yo quiero saber. Quiero que tú me lo expliques porque tú sabes. Y te va a ser loco. Bueno, ya sabes, visite la página web www.puertasverticales.com www.puertasverticales.com El pato, el pato que cosa es esa que el gerente general. No, no, acá estoy acompañando a Garrito nomás que es el bravo acá. Ahora dime, hay una fe. Dí la verdad hermano, es invertido todo. No hay arroche. Bueno, la verdad que yo también estoy en sociedad con el señor, así que de verdad, ustedes pueden llamarnos o mandarnos o esto. ¡Arran! ¡Señor! ¡La policía! ¡Arran! ¡Arran!